Música Música Acá está Pudio Thor Dale Thor Te amo Amigos, está muy, pero muy nazi que hayan puesto La voz original del Thor de la película Na, la nave de Fury ya me va La T del Tweet y tiene eso, viste Yo soy Me la conté, perro Yo Yo soy Tu iris Nuestra guerra más importante comienza aquí Ahora Este será un modo de juego, supongo, ¿no? Te imaginan que en el mapa esté así, tipo Estos guachines, imagínate antes Los dos te mataban, imagínate si son este grupo De cinco Este grupo de siete Con esa te la tiro todo Y te digo todo, loco, ya da No, máquina, loco A ver, Pandusa, vamos a ver el nuevo pase de batalla Por acá tenemos a Thor Está un poquito grandota No, 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 no refiero eso Está un poquito grande Bueno, está un poquito todos, amigos, ¿no? Bueno, esto, bueno, esto me teletransporto Por el arco iris, loco Bueno, esto, amigo Está muy guía, amigo Ay, quiero agradecer al Fortnite que me regaló un estilo De la diana, gracias Fortnite Amigo, está muy bien así esa capa Está muy buena, amigo A la delta Ojalá que en un futuro acá Se pueda poner Twitches ¿Se imaginan, chicos, que puedan poner el nombre que ustedes quieran? Twitches y la tienda al Fortnite, guachó Camu, camu de Ruculini Está muy facha, loco Es un camu Que la rompe, loco Que la rompe Y por acá hubo este Pero bueno Está muy guía, amigo Tener una la delta Sí Bueno Se transformaba Esto yo no sabía Esto yo no sabía Se transformó por acá el torcito Ahora es un pitufo Loco Ay, me enamoré, loco Me voy a casar Mañana me caso Miren esta pedazo Miren lo que es esta aquí, loco Está muy linda, amigo La skin está muy bonita, amigo Mirá, tiene antiojito violita Lo twitte, amigo Ay, no Muy facha esta esquina, amigo Nivel 23 ¿Qué tenemos por acá? Una mochilita Bastante tranqui Creo que le queda bien a una skin que yo tengo Pero Acá tenemos pico No, no, amigos Suena horrible Ah Bueno Zafa un poquito Está un poquito más lindo Por ahí está un poquito más Eh No quiero decir lo que dije ya anteriormente Loco Ya lo dije una banda de ese Pavito por acá Por acá tenemos No sé Pantalla de carga Y por acá tenemos la skin Su estilo A ver qué onda Bueno Jajaja Le pintó la tóxica Jajaja Jajaja ¿Qué dijiste, loco? Jajaja Por acá tenemos estela Tenemos pavito Para bailar la bamba Jajaja Para bailar la bamba Se necesita Jajaja Un poco de vino Un poquito de vino Vinito lindo Eh Si, si Do, do, didi No sé Gru ¿Qué onda? Yo soy Gru Do, amigo Miralo Bo Ojalá que pongan un estilo Que se haga más chiquito, amigo Tipo más flaco Eh Miralo, Gru Amigo Miralo, Gru Amigo Tiene dos ojos por acá Mirá la cara Amigo una cara de... Es muy rápido este loco Da re duro Veata Facherita A ver qué más tenemos por acá Su estilo Bueno Que vino el mapache Ah, encima dice yo seguro Ah, bueno Tenemos la... El dúo perfecto Mirá, amigo Está re atento, guacho Este es un dúo perfecto, amigo Pavo gratis por acá Y bueno, llegamos A otra skin, chicos Llegamos a otra skin Vamos a ver qué onda esto Ella es calladita Amigo Pero qué lindos ojos que tiene, loco Mirá esos ojos color celeste, 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 amigo Está muy... Vaya a la esquina, amigo Por acá tenemos el ala delta Tranqui, tranqui Ojalá que esto venga todo en uno Porque si vienen por separado ya la bajaría una locura Tener una banda ala delta Al pedo Y vamos a ver nivel 55 Que... Creo que... Solo tienen que dejarla ahí por esta picota, loco Que lindos ojos que tiene, loco Amigo, qué es esto Es un estilo O qué pinto acá Volar Está muy nacio, boludo Y eso por qué tiene ahí coso, boludo Acá no tiene... No tiene capa, boludo Y acá sí Por qué no le pusieron capa, boludo A la guachada Un re fantasma, boludo Cómo le van a poner un gesto capa y a la esquina Eh, por acá A ver un estilo Ah... No me la contí Que acá le pusieron la capita, loco Ah... Mirá la bota Facha esos ojos Jejejeje ¿Qué tenemos por acá? Nivel 61 Un baile Por acá tenemos... Eh... Moji Por acá tenemos gratis Que dice esto Uh... Picota 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 Pico Buenardo Amigo De tanto juntarme con la chilena También me quedó el picota Amigo Picasso de Inassi A ver, vamos a ver cómo suena Eh... Tenemos por acá el Camu No, me gusta mucho el Camu ¿Cómo está la esquina? ¿Te gusta o no? No, está horrible No, es muy grande Muy tosco No es gratis No es gratis Nada, chicos La esquina de este tipo es muy tosca Muy grande A mí no me gusta mucho Para boludar así con los kumbas Y hacerse pasar por... El doctor Está facha Pero si no... Nah, no me gusta Nah... Está muy... Pero muy guido, guacho Está muy nazi Pero solo se puede hacer con la skin, creo Nomás La rebaja es una locura Nah... ¿Qué más tenemos por acá, guacho? Nivel 75 Estela De la guacha Wow, amigo Ojalá que la historia vaya avanzando bien Vaya avanzando piola, vos Creo que la va a romper La va a romper este evento, amigo Creo que va a ser el mejor de todos Amigo, yo ya quiero que sea el evento Da... Skin por acá Bueno... Tranqui... Tenemos ahí un estilo blanco Calaverita Eh... Pelito rojo Esquina azul Está más ahí... Ta, 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 ta Por acá tenemos la calaverita Bueno... Y por acá tenemos la... Bueno... No me la conté, amigo ¿Cómo cambia, boludo? Mirá Es que así está mucho más fachada Así es horrible Y así es así Camu, 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 camu... Amigos Amigos, se transforma y se transforma Gran del camu Estilo por acá ¿Se transforma o no? ¿Se transforma o no? ¿Se transforma o no? Ay, no me gusta, guacho Horrible Horrible, loco No me gusta que se haga quien predeterminada, loco O sea, porque... De una skin tan así Pasa una predeterminada No me gusta mucho Este burdo se pasa de cabeza Eh... No me gusta mucho Muy grande, chico La skin No me llama mucho la atención Para poder jugar ahí Arena y tiempo Alto Chanta Buah... Hola, mi vida preciosa Me queda loco Esta skin está muy... Así, boludo Ay, amigo Dejen su like Si le gusta esta skin, amigo Dejen su like Si le gusta esta skin, amigo Dejen su like Amigo, pero que onda esto Mira todos los estilos que pusieron Bueno Aguantá un poquito, amigo Qué lindos ojos que tiene, amigo Es... Es un poroto, amigo Por acá Estilo en blanco No me gusta mucho No me gusta mucho Y por acá tenemos... ¡Bueno! Así me gusta un poquito más Así me gusta un poquito más, amigo 57 Y se viene lo mejor del pase de batalla, loco Se viene lo mejor del pase de batalla Se viene el nivel 100, amigo Se viene Iron Man, loco Está muy bien que Iron Man esté En el final del pase, loco Está muy, pero muy bien Está muy, pero muy bien Thor es un poroto, amigo El de Capitán América también Pero esta skin está muy... Pero muy... Pero muy... Nazi, loco Mira, por acá tenemos 100 pavitos Por acá tenemos la mochila de Iron Man Mira, cuentan las kills O sea, eso está muy clave Ya que es algo súper avanzado Por acá tenemos nivel 90 No importa esto Vamos a lo importante Camuflaje por acá gratis Me la bajó un poquito, guacho Podría ser mejor este camuflaje, amigo De ser Iron Man, amigo Podría haber... No te digo, está horrible Pero el camuflaje de Thor está muy... Esto está muy chanta, amigo 100 pavitos por acá Y... Tito Iron Man llegó Llegó Iron Man Amigo De la skin de ahí nomás No, no tengo quejas, loco Está muy, pero muy facha Lo tenemos ahí sin el trajecito Está muy tranqui No es incómoda No, amigo Está muy facha Está muy facha la skin esta, amigo Bueno, y la picota Si estábamos ya hablando de la skin que estaban así De la picota ni hablemos, loco Mirá Mirá Y por acá tenemos... Bueno Este Grito Te ha reído este guachín, amigo Te ha reído este guachín, amigo Mira ¡Ja, ja, ja! A volar hacia el infinito y más allá, amigo Lo que todo esperaba Lo que yo esperaba Nooooo I am dead Sí, muy fuerte con esa armadura Y sin ella, dime que eres tú Un genio, millonario, playboy, filántropo Amigo, creo que si juego este juego Y me pongo esta skin, solo va a ser para esto Literalmente, solo va a ser para esto Amigo, voy a estar en la partida Voy a hacer Voy a sacar Y voy a hacer Amigo, bro Amigo, voy a hacer Yo soy Inevitable Y yo Yo soy Iron Man Por aquí tenemos Un día Un día Está mejor Que Iron Man Amigo Es un proto Iron Man A la de esta skin Amigo, es un proto Yo soy Iron Man Iron Man Iron Man